Cuba Información A seguir hablando de reforma migratoria en Cuba, hemos estado dedicando el programa anterior a este tema en especial y bueno pues nos queda todavía alguna cosa que decir, vamos a seguir hablando de este tema tenemos un artículo que ha salido en el mundo que se llama El exilio cubano de Miami y rechaza la apertura migratoria de Castro un artículo de un corresponsal del mundo en Miami, Ruiz Ferreira y bueno que nos ha parecido interesante, vamos a comentar Sí, yo diría que excepto el título que bueno pues refleja un poco o contiene todos los ingredientes de los tópicos y los estereotipos periodísticos sobre Cuba, el contenido está bastante bien desde mi punto de vista creo que refleja bastante bien cómo se está viviendo en Miami o mejor dicho en aquellos sectores del poder político de Miami de la ultraderecha de origen cubano, cómo se está viviendo esto de la reforma migratoria que realmente les ha sacudido en la cara a toda esta gente que llevan 50 años viviendo de construir una imagen de Isla Cárcel en Cuba nos dice varias cosas este periodista del diario español El Mundo realmente un artículo o un reportaje, mejor dicho que es una excepción en la línea editorial o la línea periodística del mundo es un artículo que creo que es bastante objetivo nos dice por ejemplo que algunos en Miami se oponen abiertamente a toda esta reforma migratoria de Cuba es decir, a la flexibilización en, por ejemplo, que hayan quitado el permiso de salida todas estas cosas, se oponen no tanto porque sus compatriotas puedan rodar por el mundo sino porque creen que Miami se va a llenar ahora de cubanos indeseables y nos dice también que este supuesto, que un supuesto éxodo es decir, una llegada supuesta, digo, muy teórica porque realmente ni se está dando ni creo que se vaya a dar de personas residentes actualmente en Cuba a Estados Unidos pues provocaría, sin duda, la tentación del gobierno de Estados Unidos y ojalá, de cancelar todos los privilegios y prebendas de los cubanos o que los cubanos y cubanas disfrutan en Estados Unidos como es la ley de ajuste cubano que hemos, como hemos venido diciendo en otros programas pues otorga el refugio político automático la residencia y privilegia a la inmigración cubana por encima de cualquier otra latinoamericana y de otros lugares Bueno, pues estas son algunas de las cosas que nos va, que nos dice y otras que iremos comentando a lo largo de esta mesa nos dice Ruy Ferreira en un artículo bien interesante del mundo Buenas noches, Lázaro Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía nuestro cariño siempre No cabe duda que ha sido un verdadero bombazo en la médula de toda esta morralla contrarrevolucionaria ultraderechista de origen cubano que está asentada en la Florida y que ha hecho de una industria, un gran negocio del tema migratorio dentro de otros temas muy politizado por parte de Estados Unidos los estamentos de poder no solo de esa mafia de origen cubano sino del mismo Estados Unidos del imperialismo que ha amamantado a toda esta gente y utilizándola también como punta de lanza en esa estrategia y de guerra también contra la revolución cubana Ha sido realmente algo que no esperaban quizás ellos no tenían previsto no calculaban de que el gobierno revolucionario cubano en virtud de su soberanía de su independencia y también atendiendo a las necesidades de nuevos tiempos y dentro de esas necesidades de nuevos tiempos de estos nuevos tiempos está también el mejorar las relaciones del gobierno de Cuba con su emigración o sea que esa es una de las de las partes digamos angulares importantes de esta nueva política pero la ultraderecha a la derecha ahí en Miami pues ahora no sabe qué hacer no sabe qué hacer porque han hecho un gran negocio una industria como hemos dicho y tienen también el temor de que dentro de esta potencial emigración hacia Estados Unidos que será una emigración de ida y vuelta no es esa emigración o sea cambia el concepto totalmente ahora no es esa emigración que incluso los primeros años de la revolución era salida definitiva ya ahora es una emigración donde los ciudadanos cubanos americanos pueden viajar a Cuba de hecho el año pasado se han contabilizado 400 mil viajes de cubanos cubanos americanos cubanos norteamericanos a Cuba entonces ahí donde está el gran dilema no solo de esta mafia de origen cubano allí sino de los estamentos de poder del imperialismo mismo que en la voz de sus más sus más connotados representantes de origen cubano como es Iliana Ross el etrina pues están hablando de revisar la ley de ajuste cubano o sea una ley de ajuste cubano que contiene en sí misma la política de pies secos pies mojados esta política y estos privilegios repetimos únicamente lo tienen los ciudadanos cubanos ningún otro ciudadano del mundo eso unido a las transmisiones radiales semanales que son suman casi 2 mil o sea mil y tantos estimulando las salidas ilegales es decir que han hecho politiquería criminal con este asunto y ahora pues ven que bueno a ver donde donde están los impedimentos porque no solo eso también se amplía no solo el tema de este permiso de salida que realmente era un trámite bastante menor en comparación con todo el farragoso y dilatado trámite burocrático que tenían que estar o a los cuales se ven sometidos los cubanos que quieran viajar legalmente o viajar legalmente a Estados Unidos como a otros países entre ellos el Estado español bueno yo Lázaro hay otra cosa que a mí me resulta graciosa en este reportaje del mundo hay no solamente esto de que ahora en Miami algunos piensan que se va a llenar de ciudadanos cubanos indeseables que les van a quitar por supuesto sus privilegios su trabajo etcétera que va a desaparecer la ley de ajuste cubano y sus privilegios migratorios no solamente eso sino que incluso en algunas personas que entrevista el mundo dice estamos ante una de las mayores estrategias políticas del régimen cubano y comunista de Castro para burlarse abiertamente de las leyes migratorias de Estados Unidos porque ya vendrán a este país únicamente las personas que pasen por el filtro comunista eso decía un tal Pedro López un activista exiliado estamos denunciando que todo esto es una completa burla del gobierno de los Castro porque la mayoría de cubanos que vendrán a este país de las últimas generaciones solo vendrán a lucrarse económicamente y a retornar dinero a Cuba para fortificar la revolución de los Castro y dice incluso viviremos un supermariel rojo es decir se va a llenar Miami ahora de emigrados cubanos rojos comunistas bueno es que también el gran temor la esquizofrenia que hay montada ahí el gran temor también es que dentro de esos potenciales emigrantos viajeros sin más viajeros como cualquier otro país pues el gobierno cubano pues infiltre agentes están ahora dice que a ver si vienen agentes o sea que miedo están que tienen que tienen que tomar algún laxante para contener las descomposiciones o algo que le ayude a controlar las descomposiciones porque lo cierto es que ellos ahora están viendo no solo el tema digamos humano sino lo que más le interesa que es la politiquería los votos y ya están comentando de que claro una emigración que no tiene nada que ver con la esa emigración sobre todo los primeros de la revolución y que ya en estos tiempos ha cambiado el mapa político de esa ciudad particularmente y entonces pues bueno toda esta morraya y ultra reaccionaria y derechista que ha estado viviendo eso pues van poco a poco van a ser desplazadas del poder como ya lo está haciendo y desde luego eso también les preocupa y les preocupa que los cubanos pues tengan esa ahora la posibilidad no solo de viajar sino de trabajar y regresar al país sin ningún tipo de problema bueno pues con esta situación que algunos esperaban que fuera una especie de caída del muro de Berlín en versión cubana en versión caribeña y que realmente lo que hemos visto es que hay una absoluta normalidad ha pasado una semana y pico todo con normalidad lo único es la bueno la magnificación de algo que bueno es un paso dentro del proceso revolucionario cubano y dentro de la actualización también de la política en este caso migratoria pero únicamente lo que vemos aquí es como una vez más los grandes medios transnacionales de la manipulación y la desinformación pues han hecho en esto también su guerra particular y han magnificado han tergiversado realmente lo que ha salido tanto en la prensa escrita televisada radial no tiene nada que ver con la esencia y con lo que realmente está sucediendo en el país con respecto a esta nueva política esta nueva política